Este grupo de estudiantes se reagrupó a las afueras de Globovisión, continúan a las puertas del canal y Pedro Luis Flores nos comenta de inmediato. Pedro, buenas noches. Así es, muy buenas noches Gladys y buenas noches amigos televidentes de Globovisión. Esta es nuestra transmisión en vivo y en directo desde las afueras de la sede de Globovisión aquí en Caracas, en la urbanización Alta Florida. Y lo que tienen en pantalla Gladys y amigos televidentes es el nutrido grupo de estudiantes universitarios que, tras haber estado todo el día en la calle, en distintas movilizaciones estudiantiles de varias de las universidades de Caracas, han decidido trasladarse en horas de esta noche acá, a la Alta Florida Gladys, a la sede de nuestro canal, a la sede de Globovisión. Y han estado toda la noche discutiendo, escuchando discursos, gritando consignas en contra del gobierno nacional y a favor de Radio Caracas Televisión. Vale la pena comentar que muchos de estos estudiantes han estado desde esta mañana movilizados en la calle y optaron al final del día por congregarse aquí y hacer esta concentración en la fachada del canal de Globovisión. Hay estudiantes Gladys de la Universidad Semón Bolívar, de la Universidad Católica Andrés Bello, de la Universidad Metropolitana y de la Universidad Central de Venezuela. A esta concentración de estudiantes que están acá en la sede del canal y que, por cierto, muchos de ellos, uno puede percibir, Gladys, que todavía a esta hora sus ropas huelen que acá es lacrimógeno. A esta concentración de estudiantes se unió un nutrido grupo de artistas, de actrices y de actores de Radio Caracas Televisión y de Venevisión que participaron en la tarde de hoy en el programa de entrevistas de Globovisión a los ciudadanos. Este grupo de actrices y de actores al salir de las entrevistas que ofrecieron en nuestro canal se unieron a esta concentración de estudiantes universitarios y han estado montados en un camión que tiene un equipo de sonido y han estado diciendo palabras, compartiendo con estos estudiantes universitarios. Hace apenas momentos, Gladys, escuchamos palabras, por ejemplo, de la actriz Hilda Abraham. También escuchamos los discursos de la actriz Gigi Sanketa. Y así han estado desde la tarde y desde el inicio de la noche tomando la palabra allí en este camión varias de las personas, de las conocidas figuras, de los talentos artísticos del canal Radio Caracas Televisión y de Venevisión. En este momento toma la palabra nuestro compañero de trabajo conductor del programa Buenas Noches, Kiko Bautista. Vamos a escuchar parte de sus palabras. Ese mismo pueblo que lo quiere le está diciendo, no te respaldo, no estoy contigo. Esa es la clave, esa es la clave. Por primera vez el pueblo que vive en barrio, que no tiene con qué comer, está identificado con la causa de la libertad. No perdamos esa clave. Y amigos usadistas, amigos estudiantes, artistas, vamos por antes, que nosotros somos un ave y un ave que va volando, no hay viento que la detenga. Bien, amigos televidentes de esta ronda de Noticias Globovisión, son palabras del periodista Kiko Bautista. Ahora toma la palabra el animador de Radio Caracas Televisión, Ramón Castro. Vamos a escuchar parte de lo que dice este artista. Radio Caracas Televisión, Carlos Mata. Escucharemos ahora palabras del actor Carlos Mata, Gladys. No los quiero marear con cosas que ya ustedes saben mejor que nosotros. Yo estoy aquí fundamentalmente como venezolano, como estudiante de la Universidad Central de Venezuela de la Facultad de Arquitectura. Pero sobre todo, como hombres libres, no nos van a callar. No nos van a tapar la boca. Aquí no estamos defendiendo ningún color político de ninguna naturaleza. Aquí estamos defendiendo el último bastión que nos queda. La posibilidad de expresarnos, de disentir, de abiertamente opinar distinto al monopolio de una sola opinión. A lo largo de la historia universal. Bien, amigos, son palabras del actor Carlos Mata, uno de los tantos actores que ha tomado la palabra aquí. Esto está ocurriendo, Gladys, en la Fuera de Globovisión, sede del canal de Noticias aquí en la Alta Florida. Y también hay que comentar que se han unido a esta manifestación de estudiantes universitarios, amas de casa y personas que han querido venir acá para expresarse y para también, sobre todo, expresarle su respaldo a este grupo de estudiantes universitarios que ha decidido venir acá a la sede del canal desde aproximadamente las siete y media de la noche, una vez que muchos de ellos finalizaron sus distintas movilizaciones en varios puntos de la capital. Movilizaciones que iniciaron en sus distintas casas de estudios, bien sea en Montalbán, en la Universidad Católica Andrés Bello o bien sea en la sede de la Universidad de Santa María o en la sede de la UCB en Caracas, desde las casas de estudios superiores, donde se iniciaron las distintas movilizaciones y al finalizar su jornada de manifestación y de protesta decidieron trasladarse hasta acá, hasta la sede del canal, hasta la sede de Globovisión. Han estado desarrollando esta asamblea estudiantil y han estado, digamos, discutiendo, conversando y escuchando discursos sobre la situación del país y especialmente sobre la situación de Radio Caracas Televisión y las implicaciones que tiene lo ocurrido con este canal en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Vamos a seguir escuchando parte del sonido del ambiente que hay acá afuera, Gladys. ¡Libertad! 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 ¡Eso es lo que queremos! De verdad que yo le doy las gracias al Señor primeramente, por todos ustedes, por esa juventud que es el presente y el futuro. Yo veía esta madrugada cuando yo estaba orando, yo vi esto, yo vi esto, yo veí, yo vi que ustedes salían de las universidades, eso, ustedes, la juventud... Es la actriz Yajaira Horta, también del talento artístico de Radio Caracas Televisión, la actriz Yajaira Horta es una de las personas que toma la palabra en este momento aquí, en las afueras de Globosión. Es importante también mencionar, reseñar, Gladys, que a pesar de que estos estudiantes universitarios han estado manifestando y protestando desde que se inició este lunes, pues a esta hora se ven todavía llenos de energía y a pesar de todos los incidentes en los cuales se utilizó inclusive gas lacrimógeno y en algunos casos perdigones, están aquí firmes, presentes, y manifiestan que no se quieren movilizar de las afueras del canal de Globosión y siguen, digamos, pues discutiendo en torno a lo ocurrido con Radio Caracas Televisión. Esta es la situación que se está desarrollando acá en las afueras del canal, Gladys. Vamos a regresar contigo al interior del canal, a los estudios de Globosión para seguir con esta presentación de noticias de Globosión. Adelante.